Buenas tardes y que nos escuchen ahí echar el palomazo tan temprano porque esto es muy temprano pero vamos a darlo todo, así que nada, que tengan un bonito día y vamos a arrancar el amor de mi vida yo se lo pegue al de arriba quiero contar un dato horrible super curioso de Mario se desayunó una en Shur y dice que el de Vaini es buenísimo ¡Ew! ¡Ew! ¡Ay, no, amor! oigan, ya vamos a cantar anónimo por primera de estas ¡Estén sentidos! arrancamos ¿Quién se sube? ¡Do what you want! ¡Do what you want! ¡Ey! ¿Qué onda? así que estamos grabando el Un Día con Lupe llegamos a la grabación y este básicamente es como como mi hogar en las grabaciones de eso de esos mantras empiezas a integrar esa información porque es lo que le estás diciendo a tus células entonces por eso existe este fake it till you make it pero es verdad o sea, si tú te repites todos los días ciertas cosas a las que quieras llegar Pati la vida se va acercando y empiezas a corresponder a esa frecuencia de esas cosas que estás buscando pues tal que si voy a hacerte caso pues que me encantas y quiero que salgas del anonimato y es que contigo yo quiero dar el siguiente que salgas del anonimato que salgas del anonimato